El tema de su club de origen, donde nunca jugó y donde aparentemente tenía un porcentaje de los derechos, ese tema está en litigio, esperando que se solucione justamente para que Pedro Pablo esté presto, él no quiere saber absolutamente nada, ni de ese club, ni de esa gente, nosotros tampoco, pero sí él muy presto a conversar con nosotros. Nosotros hemos adelantado algo con su representante y ya son temas que nos faltan definir y seguramente lo haremos en los próximos días, podremos aprovechar el viaje a San Pablo, de regreso, ya veremos, pero sí son horas que tenemos para compartir con los muchachos y comenzar a conversar con ellos. En primera instancia, Beto, ¿cuántos años sería la propuesta que tiene Barcelona para Pedro Pablo Velasco? Usted nos conoce bastante, no nos gusta adelantar ni hacer primicias hasta que el tema esté arreglado, como pasó con Eric, que ha renovado con nosotros y ha firmado el contrato, usted me preguntaba por Bedoya y ha renovado, ha extendido su contrato tres años más. Por respeto también hacia los futbolistas, aquellos temas que no estén cerrados, preferimos no hablar de propuestas, sino de algo ya de común acuerdo y cristalizado y firmado. Se lo preguntaba, Beto, porque así mismo, como usted hace referencia de la forma, digamos, silenciosa con la que trabaja esta directiva, pero así también hacen extensivos los convenios. Por ejemplo, me imaginaba que de pronto Pedro Pablo tres años sería algo ideal, porque así se lo maneja también esta dirigencia. Conversábamos con el representante de Vanguera y decía que quería que, por ejemplo, Vanguera se retire en Barcelona y un convenio de cinco años también sería algo importante. Sí, bueno, es una opinión de él y respetable y ya lo hablaremos en su momento. De los convenios y contratos, yo creo que hay que hacerlos públicos, no sobre supuesto, sino cuando estén cristalizados y firmados. Así nos hemos manejado siempre, nos ha ido bien. Hemos logrado que el jugador de Barcelona quiera quedarse de largo. Es algo que hacía rato que no se veía, sino estaban muy presurosos en irse lo más rápido posible. Están cómodos, están contentos y, como decimos siempre, para que un jugador se vaya de Barcelona tiene que haber una oferta muy importante para él y para el club. Y si viene, tampoco le vamos a cortar las alas a nadie, con la idea de crecer, que el futbolista siempre quiere crecer.